familia niner como están sean todos muy bienvenidos al podcast de canal 49 en esta ocasión martes por obvias razones no fue lunes por la noche pero aquí andamos y no nos rajamos este título sensacionalista nomás para que se metan este todos los que ya están tirando la toalla y todos los que nos querían ver derrotados miren siempre al buleador cuando alguien lo bulea pues todos los demás indefensos son felices no y fue lo que pasó el día de ayer nos ganaron los cuervos nos quería ver caer la liga entera porque ya se estaban lamiendo los bigotes para criticarnos y para decir un montón de cosas que se van a seguir siendo toda esta semana no hasta que pase otra tragedia básicamente lo que pasó con los con los vaqueros o lo que pasó con los jefes pasa segundo término porque lo que la liga quería ver era ver caer a los 49 y ya se les hizo no pero bueno es en las redes sociales señores este síganme vuelvanse miembros dorados ya ganó este y un viguera el mander y el banderín y osvaldo horta sosa ya te ganaste el tequila conmemorativo así que reporten se con un servidor para reclamar sus premios pero bueno señores que más les puedo decir pues nada miren ya como es costumbre mía me puse a ver otra vez el juego no ya saben que soy masoquista todo lo puse a ver analizarlo y creo que este este partido en particular merece un análisis más profundo más allá de las posiciones que siempre hacemos aquí es una cosa que hay que revisar no porque por ahí yo estaba escuchando por ejemplo al señor pablo viruega no que de que siempre después de los juegos dicen pablo viruega dice dice que los cuervos nos arrastraron ayer yo pensaba exactamente lo mismo pero viéndolo nuevamente y viendo los números y viendo ciertas situaciones me parece que no es correcta esa afirmación de que los cuervos nos arrastraron miren los cuervos si nos ganan por el marcador nos ganan nos terminan ganando por 14 puntos que tampoco es tanto para cómo estuvo el juego algo de lo que platicábamos ayer en la plática postgame no para cómo estuvo la cosa para cómo se pintaba el escenario yo yo dije un 76 nos van a meter los cuervos y el que nos hayan terminado ganando por 14 que pudieron haber sido tal vez 7 pues es una cosa realmente a resaltar de los 49ers y ahorita voy a intentar voy a intentar explicar toda esta situación miren estadísticamente los 49 fueron mejores que los cuervos de baltimore y ahora sí traigo mis apuntes ahora sí se tarea miren los 49 tuvieron 308 yardas por aire y los cuervos 214 los 49 estuvieron 121 yardas por tierra y los cuervos 102 no básicamente san francisco logró 429 yardas totales y 343 los cuervos y si me viene a decir que fue en trash time no es cierto porque los el juego estuvo todavía apretado hasta los prácticamente los últimos dos minutos del partido no este yo creo que los cuervos siempre estuvieron tratando de defender si se dieron zonas cortas al final del juego pero san francisco les corrió mucho más a los cuervos algo que no se vio muy bien o sea no se logró apreciar el día de ayer no sin embargo qué es lo que nos termina hundiendo me parece que san francisco estadísticamente le pasa por encima a los cuervos de hecho el problema son los errores señores no puedes ganar un partido cuando te interceptan cinco balones cuando cometes 10 castigos para más para 102 yardas o sea 102 yardas perdimos en castigos y a Brock Pordy lo capturaron cuatro veces esa fórmula donde quiera que la donde sea que la quieran poner es el resultado es perder el partido san francisco se disparó en el pie solito durante los al menos el tercer cuarto y parte del segundo cuarto no fue un partido que no fue lo que se esperaba salvo la primera mitad muy accidentada un juego defensivo y un juego en el que san francisco no supo aprovechar ciertos momentos y los cuervos y y me explico les digo hice mi crónica me puse a ver el juego fui haciendo mis anotaciones y hasta traigo mis apuntes y les voy a explicar cómo estuvo la onda primer cuarto señores cuervos empieza recibe el balón y se van tres y afuera no la defensa sólida los cuervos no logran mover el balón y terminan despejando ahí ya se empezaba en imponer condiciones defensivas de los 49ers san francisco empieza en la 11 de su propio campo llega hasta la 15 de los cuervos y viene la pifia de purdy ese es un gran error del señor brock purdy que tira sin ver al safety ni siquiera lo intentó engañar con ningún movimiento con la mirada con el con el hombro tira a una zona en donde era lo peor que se podía hacer y viene la intercepción un drive que mínimo pudo terminar en tres puntos termina en cero se van con las manos en blanco los 49ers y pudo haber terminado en siete me gusta ese primer planteamiento de shanahan en la ofensiva inicial porque si vienen los cuervos estaban esperando que san francisco iba a correr y metieron personal para detener la corrida san francisco explota por aire y los va haciendo pedacitos por aire y pues desafortunadamente viene esa primera pifia del señor brock purdy que nos cuesta puntos que pudieron haber cambiado el rumbo del juego no vienen los cuervos y después de esa intercepción después de ese error de purdy donde pudo haber cambiado totalmente anímicamente el juego se viene un safety de los de los cuervos donde la mar jackson se echa a correr como loco hasta la zona de antación si el árbitro por ahí se la atraviesa pero al final ya jackson estaba acorralado no tenía mucho que hacer el pase lo tenía que tirar a cualquier lado y el balón no sale no cruzó la línea de gol termina siendo safety san francisco se va arriba 2-0 no al final se rescatan puntos y una ofensiva de de baltimore que no parecía ir a ningún lado en ese momento en el primer cuarto insisto luego viene la patada que es de que es de después de un safety pues tiene que ser una patada como si fuera de despeje si es bien esquinada pero ron y bell la pudo si ron y bell la agarran ahí en la banda pudo haber ganado otras 5 10 yardas más y la mufea son pequeños detalles son pequeños errores que uno no alcanza apreciar en el momento pero cuando uno los ve son cosas que si pudieron haber hecho las cosas diferentes san francisco de iniciar en la 20 pudo haber iniciado la 25 en la 30 y sin embargo pierde ya o no sabemos no un mofa y de ron y bell que bueno son pequeños detalles y vamos apuntando esas cosas luego vienen de ese drive sin embargo se genera un gol de campo se pudo haber generado más si se pudo haber hecho más pero me parece que al final se le cierran los canales y es ahí donde hay que reconocer la defensa de los cuervos no me parece que la defensa de los cuervos estuvo bien disciplinada estuvo bien metida en el partido todo el tiempo y así como la de san francisco no permitía nada los cuervos tampoco estaban permitiendo nada sin embargo en ese momento san francisco estaba moviendo mucho mejor el balón y se van con un gol de campo de nick muri y se pone el marcador 5 a 0 lo cual pues no no pudo asentar una ventaja clara y miren si san francisco esos dos drives esos dos primeros drives el de la intercepción de purdy y ese segundo de gol de campo los termina en 7 el juego hubiera sido totalmente otro a lo que a lo que terminamos viendo y me van a decir pues es que los se hubiera miren yo los recuerdo y a muchos de los analistas estos que también salen en todos lados hablando cuando san francisco le gana a filadelfia todas las semanas estuvo hablando es que si filadelfia hubiera notado sus primeros drives no hubieran sido goles de campo y hubieran sido touchdowns otra historia hubiera sido yo les digo exactamente lo mismo si san francisco en estos primeros dos drives en lugar de la intercepción de purdy que ya estábamos en zona roja en la 11 de baltimore o en la 9 me parece y ese segundo no termina en gol de campo si hubieran sido de 7 otro juego hubiera sido yo sé que los hubieras no existen pero vamos a medir a todos los equipos con la misma vara sino pues no tiene mucho caso señores no no vienen los cuervos con un drive que si se logran meter hasta las 10 de san francisco termina con un gol de campo no la defensa se termina fajando y solamente le permite 3 a los cuervos y el y el marcador va 5 3 todo el primer cuarto me parece que san francisco impone condiciones no logran sacar la ventaja que se tenía que haber sacado los cuervos por ahí empiezan ya a mover el balón al final del primer cuarto y se van con un gol de campo san francisco tiene ventaja en el en el primer cuarto de 5 a 3 se viene el segundo cuarto y san francisco va moviendo bien el balón llegamos a la 37 de los cuervos estamos en la yarda 37 de los cuervos lo cual desde ahí pues ya se podía al menos intentar un gol de campo no 37 más es 47 más 7 es como de 52 yardas sabemos que nick muri pues no es tan fino tan lejos pero ya estábamos una distancia de gol de campo de al menos ponernos un 8 3 se pudo haber logrado y era primero y 10 primero y 10 de san francisco mi cuestionamiento es shanahan ahí por qué demonios tira un pase lateral cuando todo el tiempo los cuervos estuvieron cargando con los esquineros eso fue también algo que nunca logró evitar shanahan o combatir o descifrar o no sé qué pasó pero todo el tiempo estuvieron escondiendo carga carga cargas los cuervos bien el disparo por y tenía de 2 o se quedaba el balón y aceptaba la captura o tiraba el pase no se le ocurre tirar el pase puede ser una mala decisión de puri no lo niego pero y lo batea el defensivo pero la mala suerte eso es una cosa de verdad de mala suerte el balón sale volando por los aires y prácticamente le cae en las manos al esquinero de al safety creo fue de baltimore no sé quién era viene la intercepción hubo varios varias jugadas de baltimore donde también el balón se fue quedó volando y no hubo ningún maldito 49 alrededor esas ya son cosas de veras que a veces también cuando la suerte no está de tu lado pues no se puede hacer muchas cosas no viene la intercepción frena otro drive que venía muy bien de san francisco otra vez pues que dejan contra las cuerdas a los 49 no entra a los cuervos quedan en la 40 casi a medio campo y de ahí se viene un drive de los de los de baltimore que termina en touchdown arriesgado los cuervos porque llegan a la 1 cuarta y gol en la 1 y en lugar de tomar el gol de campo se la juegan y van por el touchdown y le sale me parece que ahí se pierde horrible posa no sabe si tiene que ir por la mar o quedarse en el centro se entra al corredor y viene el touchdown de los cuervos y se van arriba 10 a 5 no ahí empieza a cambiar el momento del juego porque este deporte también es de momentos y empieza a cambiar el momento del juego no ya dos intercepciones de purdy empieza empieza a verse nervioso purdy empieza a verse nervioso shanahan empiezan a verse un poco desencajados todos en general la defensa muy exigida en el campo y apenas íbamos en el segundo cuarto y los cuervos saben aprovechar ese error de san francisco y sacan siete puntos no 5 10 a 5 en ese momento el marcador y luego viene otra vez san francisco al ataque y viene esta jugada otra jugada que de veras es es pues ahí empieza a moverse purdy en la bolsa gran cobertura del perímetro de baltimore al final logra hacer su scrambl sale a la derecha tira el pase ahí muy forzado hacia kirchner también puede ser una muy mala decisión de purdy pero el balón pudo haber salido hacia muchos lados pudo haber incluso rebotados hacia el piso pudo haber sido un pase incompleto x y desafortunadamente sale volando aparte viene un castigo aquí anda el floqui saludando aparte ahí viene un castigo un shock block este que se marca iba a ser de todos modos castigo y es justo es hamilton el que queda ahí tirado se logra levantar nada más como que a ver qué pasaba y el balón sale volando nuevamente por los aires y otra vez prácticamente le cae en las manos al señor hamilton y viene otra intercepción que de veras o sea ya son cosas que yo hubiera querido que hubiera sucedido de otra forma de haber sido pases simplemente bateados incompletos terminan en intercepción y pues nos dejan crucificados no en ese momento los los cuervos quedan en la yarda 20 y viene otra actuación heroica de la defensiva porque los cuervos están en la 20 y terminan en la 23 de nuestro territorio y solamente sacan tres puntos ojo con nuestra defensa que se rifa y en un momento muy crucial todavía en ese momento del partido y solamente sacan tres y el marcador se pone 13 a 5 aguantando la defensa de los niners porque en ese momento nos mete un touchdown baltimore y entonces si se empieza a poner todavía más fea la cosa y solamente aceptan tres y el marcador está 13 a 5 son ocho puntos de ventaja y entonces san francisco viene y se monta una ofensiva que prácticamente fue mcafrey corridas pases a mcafrey es escapada de 30 y tantas yardas y luego viene el touchdown de mcafrey san francisco se mete al juego o sea chequen todo lo que hemos lo que les he estado narrando y vamos recordando el partido y a pesar de toda la tragedia que había estado sucediendo en un cuarto prácticamente san francisco se mete al juego con el touchdown y nos ponemos 12 a 13 a un solo punto de los cuervos yo sé yo hubiera ido por la conversión intentar empatarlo pero sé que pensando a futuro pues no era nada lógico era mejor ponerte a un punto tomos con un gol de campo te ibas arriba no pero en ese momento san francisco está a un punto de los cuervos con todo y las desgracias que estaban pasando ahí les encargo luego viene baltimore en su último drive de la primera mitad estaban en la 41 san francisco tercera y 16 de los cuervos yo lo dije aquí baltimore va a ir a trayectorias largas le van a limpiar la zona a la mar y la mar va a salir como loco y te los juro por dios que lo dije y eso pasó le habían estado poniendo un espía a la mar todo el maldito juego y en ese momento se les ocurre que no y la mar se nos pela horrible un error garrafal defensivo en una tercera y 16 no puedes cometer eso si ibas a ir por la mar era en ese momento era mandarle cargas para que el señor tuviera que deshacerse rápido del balón y en todo caso completar un pase que los pusiera tal vez en zona de gol de campo no sí pero que no se te escapara hasta allá porque pues ya que les digo no y pues bueno llegan a la 11 pero consumen más reloj se acaba el medio tiempo con otro gol de campo de los cuervos se pudo haber tenido la posibilidad de que no sacaran más pero se logran ir con un gol de campo se acaba el medio tiempo y termina el medio tiempo 16 a 12 con todas estas cosas que estuvieron pasando en el terreno estamos a cuatro puntos al medio tiempo señores ahí les va esa es la primera parte de la película o sea no estaban saliendo las cosas y aún así estábamos a cuatro puntos de los cuervos luego empieza el tercer cuarto y aquí es donde creo que san francisco desaparece la primera mitad con todo y todo ahí estaba el primer drive de la segunda mitad era muy importante recibíamos el balón teníamos que intentar algo y no es posible que empieza la ofensiva con un 3 y afuera pésimo planteamiento ofensivo y no puedes empezar con un 3 afuera y así empezamos los años no y viene el despeje y continúa la tragedia no viene el despeje viene el de los cuervos que antes de despejar había venido un offside no justo en cuarta viendo nos hay y en lugar de pasar desde la 30 pateamos desde la 25 viene el regreso y al señor mitch wichnowski se le ocurre pegar afuera del terreno de juego y le regala 15 yardotas más a los cuervos y su ofensiva empieza en la 44 de nuestro territorio desde ahí empieza la primera ofensiva de la segunda mitad de los cuervos obviamente otra vez la defensa contra la pared y pues viene baltimore y anota un touchdown no hay un pase ahí al centro donde se pierde greenlow horrible y viene el touchdown que creo que en ese momento ya se empieza a sepultar el juego todavía estábamos dentro pero empieza ya mentalmente los 49 creo que se nublan la cara de shanahan ya lo decía todo una serie de cosas que si no se tuvieron que haber hecho pero también estaba saliendo todo mal todo lo que podía salir mal salió mal y en ese momento ya era como no puede ser que nos está pasando esto neta 23 a 12 se van arriba los cuervos todavía alcanzable son 11 puntos con todo y todo perdón este si 23 a 12 viene nuevamente el drive de los 49 y viene la intercepción de purdy la cuarta intercepción de purdy en la primera y 10 no la primerita jugada le pegan en el codo yo pensé que era un error de purdy pero cuando ya harás en la repetición se ve claramente como un linero que hay makovitz ya saben que makovitz es nuestro nuevo maklinchi de repente no todo el tiempo pero de repente y le alcanzan a pegar en el codo a purdy y viene la cuarta intercepción sale el balón desviado se la llevan quedan en la yarda 9 los cuervos y pues ya una crónica de una muerte anunciada se viene el otro touchdown estamos hablando que de del minuto 15 que empezó el tercer cuarto al 11 49 en casi tres minutos de irnos ganando por cuatro los cuervos ya nos iban ganando por 18 errores errores y más errores un primer drive nulo un castigo en el despeje tonto y luego viene una intercepción que pues ni al caso no o sea todo salió mal en ese momento y en tres minutos los cuervos ya nos iban ganando por 18 puntos en lugar de irnos ganando por cuatro me parece que en ese juego en ese momento San Francisco ya tenía el juego perdido pero todavía lo podía intentar y me parece que Shanahan se empieza a volver loco y quiere poner todo el juego en el brazo de purdy en lugar de todavía intentar correr el balón todavía se podía porque se le estaba corriendo a los cuervos y Shanahan renuncia pero bueno viene viene un drive de los 49 y en la tercera hay seis además de que el pase es incompleto un ship ilegal castigos no son algunos de los que cito porque fueron importantes viene castigo y moda nos detienen los los cuervos despejamos y viene el drive que me parece que ese sí es el que ya prácticamente no mata el partido por el puntuaje sino por el tiempo empiezan el drive los los cuervos en su yarda cinco me parecen cerrados y lo empiezan con 921 en el reloj 921 en el reloj del tercer cuarto y lo terminan con 239 en el tercer cuarto esa es la única ofensiva en la que me parece que sí los cuervos nos arrastran esa es la única ofensiva en la que sí creo que los cuervos nos arrastraron mucho tiempo y sin embargo terminan solamente con tres la defensa se vuelve a cerrar al final y solamente sacan tres y se pone 12 33 o sea el tercer cuarto fue una cosa de verdad catastrófica horrible no encontró ya más adjetivos que decir un tercer cuarto en donde san francisco lo hizo todo mal y los cuervos aprovecharon totalmente los errores de los niners ya para el cuarto cuarto pues san francisco todavía va por un drive por ahí y los detienen en cuarta que es donde purdy sale lastimado ojo ya casi todo el tercer cuarto estábamos jugando sin tren williams no ya no tenías a tu tackle izquierdo titular makovitz lo movieron del lado izquierdo y la neta es que makovitz es un bulto si del lado derecho es medio un bulto del lado izquierdo fue una papa y de jabón cloni hizo lo que quiso no con con makovitz y purdy estuvo ahí todo el tiempo asoleado de hecho todo el juego la línea ofensiva de san francisco estuvo desaparecida demasiada presión sobre buck purdy y pues así no se le puede competir a una defensa como la de los cuervos no sale ya medio lastimadón aquí como de un pellizco purdy y entra sam darnold luego sam darnold pues ya se monta una ofensiva y logran anotar los niners 33 19 son detenidos los cuervos o sea ojo ya la 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 en el cuarto cuarto los cuervos ya no hicieron nada no todo fue en el tercer cuarto todo sucedió en el tercer cuarto en el cuarto cuarto ya los cuervos intentaron nada más este pues tal vez acabarse el reloj los niners anotan todavía intentan ahí poner el juego cardíaco en el en los últimos tres minutos que estamos en la yarda 2 y pues shanahan no quiere correr se le ocurre ahí lanzar el balón por alguna circunstancia terminamos en la yarda 15 o 20 no y pues obviamente se acaba el juego viene la interacción ya la última intercepción a darnold y se acabó el partido porque rebobino todo esto porque regreso el cassette porque yo sé que muchos de ustedes no se van a volver a sentar a ver el juego yo sé que muchos inclusive no quieren ni saber nada ahorita de los 49 pero es importante hacer una crónica así rápida de lo que estuvo pasando en el partido y ver la serie de circunstancias por las que los 49 terminan perdiendo con los cuervos yo no creo de verdad yo se los digo yo no creo que san francisco vuelva a ofrecer un partido como este con tantos errores no lo creo circunstancias realmente desafortunadas mala suerte en los balones que salieron volando y que terminaron en intercepción malos bloqueos de la línea ofensiva la cuarta intercepción es de la línea ofensiva totalmente muchos castigos perder 102 yardas por castigos 120 102 yardas por castigos 4 intercepciones 4 capturas de coreback es la fórmula insisto para perder el partido no nada más contra los cuervos contra el que hubiera sido si hubiéramos jugado así contra filadelfia lo perdemos si hubiéramos jugado así contra los vaqueros lo perdemos si hubiéramos jugado así contra arizona lo perdemos san francisco tiene que aprender mucho de aquí podemos especular un montón de cosas podemos decir que busque fue navidad seguramente medio se desvelaron tal vez no todos pero algunos no no se tomaron con la seriedad que se tenía que tomar este compromiso los cuervos vinieron desde baltimore ellos obviamente no estuvieron con sus familias y tal vez el aspecto motivacional lo tenía más alto cuervos también por todo lo que se estuvo diciendo la semana que san francisco era favorito y los cuervos llegaron motivados siendo los underdogs y me parece que los cuervos y se lo tomaron muy en serio a diferencia de san francisco yo no había los 49 con la intensidad por ejemplo que le jugaron a filadelfia o con la intensidad que le salieron a jugar a los vaqueros que yo afortunadamente pude ver ese juego en vivo me parece que los 49 salieron en otro mood salieron totalmente pensando otras cosas de verdad yo no sé si eso pasó si se desvelaron si no sé si alguno iba crudillo o cosas así y me parece que los cuervos iban muchísimo más enteros al final san francisco estaba sacando el bofe una pruebas claras fue ayuk y aaron banks ya no podían físicamente y eso es una cosa realmente extraña de verdad o sea los cuervos estaban enteros san francisco algo pasó ahí y pues vamos a solamente son especulaciones no por ahí también leo teorías de que pues tal vez san francisco salió un poquito como intentando no desgastarse tanto no al final querían guardar un poco las armas que tal vez no se quería lesionar que al final pues termina lesionando searon banks en williams brock purdy no entonces este son cosas que estos juegos no se pueden tirar por ahí no yo insisto a veces creo que los 49 pecan de exceso de confianza y una constante en shanahan es que si es un coach que si va perdiendo en la segunda mitad no tiene los recursos para saber remontar me parece que se desespera mucho me parece que todavía quedando casi 12 minutos en el tercer cuarto aunque ibas perdiendo por 18 puntos tenías que intentar seguir atacando con lo que te estaba dando no podías ir apretando el juego la defensa estaba respondiendo pero la defensa todo el tiempo estuvo crucificada pues por los errores que ya comentamos no entonces me parece que es un partido en el que se tienen que aprender cosas muchas cosas yo creo que si san francisco y baltimore se vuelven a enfrentar puede ser una una historia diferente no estoy diciendo que lo vayamos a ganar pero no vamos a perder de esa forma si nos volvemos a ver en el super bowl si es que se dan las cosas no todavía ni siquiera nos podemos poner ahí con esto se nota y que todavía mucho que trabajar para san francisco es un golpe no de realidad me parece que la realidad de san francisco es otra no es esta san francisco es mucho mejor de lo que vimos este día de navidad y todos lo sabemos o sea la temporada es ha sido muy larga pero como lo decía en la plática post games la nfl es muy de momentos ustedes vean a enrique garaya pablo viruega el que quieran semana tras semana van diciendo que los jueves van a llegar al super bowl y luego a la otra semana dicen que miami y luego la otra semana dicen que los cuervos y a la otra semana dicen que filadelfia y a la otra semana dicen que san francisco y así se va moviendo esto esta semana para todos los cuervos van a ser los campeones de la nfl y la próxima semana si se caen con los delfines pues los que van a llegar los que ya van a ser campeones van a ser los los dolfines y tú va a ser el más valioso o este taere hill y así pasan esto no entonces estas estas derrotas se tienen que tomar con madurez nosotros como aficionados hay que verlo así es una temporada larga después de seis derrotas después de seis victorias consecutivas este no nos podemos enfrascar en una derrota que al menos para un servidor estaba presupuestada yo sabía que este de baltimore podía ser una derrota por lo que es baltimore pero también por el desgaste que ya se tiene a estas alturas del año no lo importante para san francisco es cómo lo va a madurar ambos ambas escuadras porque luego pasa que de repente a lo mejor los cuervos ahorita puede ser que se le suba mucho el ego y puedan sentir que ya son campeones y van dentro ocho días y miami los aterriza y san francisco pues le puede pasar lo que le pasó a filadelfia cuando nosotros los planchamos que de ahí no se podían levantar y apenas esta semana ganaron ahí con las uñas contra los gigantes eso san francisco tiene que madurar esto darse cuenta que estos no son los 49 que este brock purdy que vimos tuvo muy mala suerte yo de verdad tuvo mala suerte no lo estoy justificando ni lo voy a justificar me parece que tomó malas decisiones tuvo un juego muy malo tuvo tiro pases muy malos pero también tuvo muy mala suerte para mí de las cuatro intercepciones una es la única que es completamente de las demás fueron circunstanciales y pues ni modo no yo creo que sean hagan lo termina sentando como lo dijo pues para que lo meto para que lo arriesgo si ya no tengo tres linieros titulares y no quiero que se nos lastime porque todavía viene washington y ahorita en lo que san francisco tiene que empezar a pensar en los washington commanders si nos pasaron por encima de los cuervos ni modo a ellos también les ganaron los cafés y también han perdido tres juegos y también tuvieron sus momentos y ningún equipo en esta liga es invencible díganme el que me diga no es un cierre de temporada muy 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 de verdad está muy bueno está insisto como dijera pepe se agarra de alarido este cierre de temporada y no hay un claro favorito para el super bowl ni los niners ni los cuervos ni los jefes ni las águilas nadie no sabemos quién va a llegar esta vez el script la nfl si se lo está guardando y se lo está guardando bien chido este el floque anda triste también han dado muy chillón estos días yo creo que por lo mismo pero pues bueno señores calificar al equipo pues miren para qué me voy unidad por unidad si ya lo narré todo me parece que purdy está súper reprobado mcafrey lo pasa muy bien los corredores muy bien los receptores muy bien la defensa muy bien es que en general el equipo no jugó mal o tan mal como ustedes o como se podría pensar de verdad el equipo no jugó mal pero insisto con tantos errores con cinco intercepciones con 102 yardas de castigos perdidas con cuatro capturas al coreback y con una línea ofensiva que tiene que empezarse a amarrar nuevamente es imposible ganar a cualquier equipo y mucho menos a un equipo como los cuervos de baltimore que por algo son el número uno de la conferencia americana y en este momento el mejor equipo de la nfl y hay que decir los señores yo les reconozco a los cuervos de verdad de verdad tienen un gran equipo yo espero que se puedan sostener a mí me encantaría que pudiéramos volvernos a medir en el super bowl porque así como filadelfia nos ganó el año pasado sin purdy y lo que pasó me parece que este juego no reflejó realmente el poderío de los 49 y yo un juego en el que entren más intenso los niners más concentrados y no cometan toda la clase de burradas que cometieron el día de ayer va a ser una historia muy diferente señores pero bueno hasta aquí el podcast ya saben que los ganadores guión viguera tu banderín oswaldo horta sos allá tu tequila de conmemorativo reclámenlo síganme en las redes sociales denle like al vídeo comentenme lo que piensan vuélvanse miembros dorados etcétera etcétera señores el jueves nos vemos para canal 49 este no se lo pierdan hay que pensar ya cambio de página así como yo ahorita cambié la página en ese en ese cuaderno este cambio de página y pues a pensar en los commanders un último dato que se me estaba pasando miren no sé si ustedes sabían que el coreback de los riders no para los que dicen que perdimos por culpa de brock por di este el coreback de los riders no tuvo un solo pase completo después del primer cuarto contra los jefes y aún así ganaron los riders entonces para los que dicen que esta liga es de corebacks pues no siempre entonces achacar la victoria la derrota o la victoria a un solo jugador a veces es muy injusto pero bueno señores nos vemos les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben ya lo saben con miners gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!